Clima laboral Existen algunos enfoques que definen el clima laboral. El enfoque estructuralista propuesto por Foreman y Gilmer establecen que este es un conjunto de características que describen una organización, la distinguen de otra e influyen en el comportamiento de las personas que la forman. Un segundo enfoque es el enfoque subjetivo, propuesto por Halpin y Croft. Este es la opinión que el empleado se forma de la organización. Un tercer enfoque es el enfoque estructural y subjetivo, propuesto por Litwin y Stringer, en el cual se define el clima laboral como los efectos subjetivos percibidos del sistema informal de los administradores y de otros factores importantes sobre las actitudes, creencias, valores y motivación de las personas que trabajan en una organización dada. Un cuarto enfoque es el enfoque de síntesis. Este es propuesto por Waters y este define al clima laboral como las percepciones que el individuo tiene de la organización para la cual trabaja y la opinión que se haya formado de ellos en términos de autonomía, estructura, recompensas, consideración, cordialidad y apoyo. Un quinto enfoque es el que trabaja James y Jones, quien plantea que el clima organizacional debe ser analizado desde tres puntos de vista. En primer lugar, la medida múltiple de atributos organizacionales. En segundo lugar, la medida perceptiva de atributos individuales. Y en tercer lugar, la medida perceptiva de los atributos organizacionales. Likert plantea que el clima organizacional es el comportamiento de los subordinados, el cual es causado por el comportamiento administrativo y por las condiciones organizacionales que los mismos perciben, por sus esperanzas, sus capacidades y sus valores. Likert establece tres variables para el análisis del clima laboral. Variables causales, que tienen que ver con la evolución y los resultados organizacionales. Las variables intermedias, que hacen énfasis sobre el estado interno y la salud de una organización. Y finalmente, las variables finales, que no es nada más que el efecto de las variables anteriores. Cada definición de clima laboral incluye la determinación de dimensiones de análisis. Por ejemplo, Lidwin y Stringer plantean nueve dimensiones de análisis. Estas son estructura, responsabilidad individual, recompensa, desafío, relaciones, cooperación, estándares, conflicto e identidad. Richard y Karasic, a partir de su modelo de análisis del clima laboral, establecen 11 dimensiones. Autonomía, conflicto y cooperación, relaciones sociales, estructura, remuneración, rendimiento, motivación, estatus, flexibilidad e innovación, centralización de la toma de decisiones y apoyo. Suscríbete al canal de la Dirección de Educación en Línea de la Universidad de las Américas. Si deseas ver más contenido relacionado con este video, da clic aquí. En este enlace encontrarás guías de uso de plataforma.